No te roto y por la isla, te llevo del campo a la ciudad Dime donde quiero mamacita Dime a la hora que paso a buscarte Tu y yo sabemos que eres caso aparte No teme a cobarde que el respeto no te va a faltar Sabes que lo nuestro siempre fluye natural Ya mismo la gente se comienza a preguntar Que hay entre nosotros averiguar, pero le vamos a pichar Manos de road trip por la isla, te llevo del campo a la ciudad Dime donde quiero mamacita Ponte bonita, bien la vas a pasar Deja el orgullo atrás No te roto y por la isla, te llevo del campo a la ciudad Dime donde quiero mamacita Ponte bonita, bien la vas a pasar Deja el orgullo atrás No te roto y por olvidar la pena Vamos pa' la playa que este sol está que quema Morena, ese cuerpo se camuflajea en la arena Tengo la adrenalina pasándome por la pena y a mi nena Má, pégate más Me dice al oído que se quedará Quiere que se repita Esta historia y nada más Búscame mañana, mami Vamos de road trip por la isla Te llevo del campo a la ciudad Dime donde quiero mamacita Ponte bonita, bien la vas a pasar Deja el orgullo atrás Vamos de road trip por la isla Te llevo del campo a la ciudad Dime donde quiero mamacita Ponte bonita, bien la vas a pasar Deja el orgullo atrás Ella tiene algo que pocas tienen Estras de ellas tienen un par de nenes No se queda si no le conviene Ella me asegura que yo soy su nene Es la forma en que me mira Me insiste a pecar Mujer tú me vas a matar Dicen que mi sola vuelve loca Que son mis miradas las que la provocan Cuando escuchas mi voz solita Ella se toca Tengo la muerte dañada Vamos de road trip por la isla Te llevo del campo a la ciudad Dime donde quiero mamacita Ponte bonita, bien la vas a pasar Deja el orgullo atrás Vamos de road trip por la isla Te llevo del campo a la ciudad Dime donde quiero mamacita Ponte bonita, bien la vas a pasar Deja el orgullo atrás Gabriel Alejandro No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.